El programa Sensación de Televisión Azteca, Enamorándonos, sigue dando de qué hablar, y en esta ocasión las especulaciones apuntaron a dos de los integrantes del programa, los cuales son acusados de sacar provecho de su imagen al cobrar por fotografías con sus fanáticos. La razón de dicho comentario sale a relucir por la revelación que compartieron algunos integrantes de la emisión, y para aliviar dudas, no se trata de la polémica Bebesitán ni mucho menos de Damaris, mujeres recurrentes a los desperfectos en el programa. Para ser preciso se trata del abogado del pueblo y la chivis los cuales causaron polémica al compartir que los dos han llegado a cobrar por fotografiarse con ellos la cantidad de 130 pesos, indignando a sus seguidores. Los también amantes se encontraban en el parque de diversiones Six Flags y tras ser vistos, un grupo de fans se acercaron para pedirles firmas o fotografías, sin embargo, los mencionados sacaron unas pancartas donde señalaban que si querían fotos con ellos les costaría 130 pesos, así lo revelaron algunos seguidores de la emisión en redes sociales. Este par de amantes ha protagonizado algunos escándalos sobre los que algunos fuertes rumores, aseguran, son para mantener un ratín más alto del programa como cuando Silvia Consuelo González, de 47 años mejor conocida como La Chivis fue abandonada por su prometido en el altar, terminó humillada ante sus invitados y en Televisión Nacional, donde sin duda se notó que la escena era actuada. Aquí te dejamos la declaración de Silvia Consuelo González, sobre la situación que vivió en el programa, pues según relata, nunca recibió un pago. Además de compartimos un vídeo escondido de La Chivis con el abogado del Puebl Cero Apóstrofe donde supuestamente tienen relaciones sexuales. Gracias.